Continuamos con ustedes en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan unos minutos de la 1 y 20 del mediodía y después de esas recomendaciones que nos ha hecho en su día de cumple nuestro compañero Roberto Macho Quevedo llega a la sección dedicada al Festival del Agua, última también de este año 2013 con la vista puesta ya desde hace varios meses. Cielo Cardona, muy buenos días. Buenos días. En ese próximo 2014, además con la celebración en Santander del Mundial de Vela. Pero me gustaría que nos contases, en primer lugar, Cielo, vienes vestida de la diseñadora de la que hoy vamos a hablar, que ha sido la diseñadora del Swift también, Trinidad Castillo. Sí, orgullosa. Ese es uno de los vestidos que luciste durante el festival. Exactamente, es el estilismo que me dio Trinidad Castillo. Este vestido lleva el nombre de perlas en la mar. Y bueno, los otros se han visto en algunas fotografías del festival. Algunos lo vamos a ver también durante la jornada. Llevar una prenda de esta gran diseñadora de Cantabria. Trinidad ha estado en alguna ocasión con nosotros, tiene el taller en Loredo. Y hace un par de semanas, si no me equivoco, Cielo, hacía la presentación de esa nueva colección Primavera-Verano 2014 en La Nave que Late. Sí, en La Nave que Late. Contar un éxito, ¿no? Cuéntame un poco qué es La Nave que Late. Bueno, La Nave que Late es una nave, es una nave, pero es un espacio cultural y de ocio en donde se están realizando varios eventos importantes de la ciudad. Está muy cerca de la estación marítima, en la calle Antonio López 66 de Santander. Y allí hizo la presentación de esta colección que estamos viendo en pantalla, Mímica. Es el nombre de esta propuesta de la diseñadora Trinidad Castillo. Estuvo un equipo muy profesional acompañándola en esa noche, hace semana y media, un par de semanas. Entre ellos, las modelos de MB Agencia, la peluquería y el maquillaje estuvieron a cargo de Chesan Estilistas. Hubo una música, Cris, fantástica, a cargo del saxofonista Huacho. El presentador, nuestro queridísimo Sergio Sainz, que desde aquí le enviamos un saludo a Madrid, donde está trabajando activamente. Y bueno, decir a los telespectadores, aquí tenemos a Trinidad Castillo en pantalla, que no ha podido estar con nosotros hoy porque está en un viaje, porque está preparando una serie de cosas muy interesantes que pronto nos mostrará. Ella dispone de un atelier y un showroom en Loredo, Cantabria, y varios puntos de venta a nivel nacional e internacional. Y próximamente tendrá su tienda online. ¿En qué consistía? ¿En qué estaba basada esta colección que estamos viendo, Cielo? Bueno, esta colección, inspirada en parte en los años 40's, pues ha sido una ruptura, tal y como lo describe Trinidad Castillo, para mostrar diferentes estilos. Tiene desde faldas cortas, faldas largas, tiene mucho colorido. Bueno, en verdad, Trinidad Castillo se ha destacado por ser una diseñadora de Cantabria con un estilo muy, muy elegante. Y aquí ha mostrado muchas propuestas para primavera-verano 2014, que esperamos que lo luzcan en toda España y fuera de España. Para todos los gustos, en verdad, como pueden constatar nuestros telespectadores, hay todos los estilos y todos los colores. Estamos viendo esas imágenes del desfile. En general, estuviste en el desfile, Cielo. ¿Qué es lo que más llamó la atención a la gente? ¿Qué se podía escuchar entre el público que asistió al desfile? Bueno, como siempre, las presentaciones de Trinidad Castillo son exquisitas. Eso así lo describe muchísima gente. La nave que late, en realidad, es un espacio muy novedoso, muy actual, muy vanguardista, porque está decorado con este diseño industrial muy parecido a lo que usamos en el Festival del Agua. y tuve la suerte de entrar casi al último rincón, porque estaba a reventar de gente. No cabía ni un alfiler, como decía Sergio Sáenz en su presentación, que aquí lo tenemos en pantalla, y los comentarios, pues, los mejores. Hubo una afluencia de público fantástica, una difusión en los medios de comunicación increíble, increíble, porque así lo capta a Trinidad Castillo con su trabajo, con su manera de ser. Ella ha destacado por esto, una personalidad muy sencilla, una persona muy sencilla, muy cercana, pero su trabajo es el que habla por ella, y es lo que capta la atención de la gente, tanto a nivel nacional, repito, como internacional. Estábamos viendo en la imagen anterior, y la hemos visto también en algunas otras fotos, esos tocados con un guiño marinero también, esos barcos de papel. Hombre, claro, porque ella está haciendo este avance de primavera a verano 2014, y el año que viene tenemos prácticamente el mundial de vela aquí en la ciudad. Estamos ya todos inspiradísimos con ellos, y bueno, como decíamos, dentro del Festival del Agua, la actuación de Trinidad Castillo fue aportar el estilismo y dirigir la pasarela de prendas deportivas que hicimos dentro del Festival del Agua. Además del vestido que llevas hoy, cielo, ¿en qué otros temas se inspiró para hacer todo el vestuario que tú luciste durante los tres días de feria? Bueno, el día de la presentación, ese vestido azul de lentejuela, obviamente representaba el agua. El segundo día llevé este vestido, que es las perlas en la mar, y el último día prácticamente, como ella me lo ha dicho, ha sido un vestido para la noche, para la noche de Santander. La elegancia de Santander es lo que representaba. Mira, en pantalla tenemos esa imagen de esas modelos que además, con movimientos de manos y con una música de fondo a cargo del saxofonista Huacho, y una iluminación tenue basada en esas luces de LED blancas, estaba, pero una presentación fantástica, exquisita. Yo decir a los telespectadores que pueden localizar a Trinidad Castillo a través de Facebook, en su página web, www.trinidadcastillo.com, en todas las redes sociales, y ha sido una pena que hoy no tengamos el video, el video de este desfile de modas, por cuanto lo están cuidando, lo están preparando, pero creo que podemos hacer la promesa de que lo subiremos a nuestro canal del programa. Sí, en el momento que tengamos ese video, que como dices, pesa bastante, lo han estado preparando mucho tiempo, lo vamos a subir a nuestra página de Facebook, a la página de Facebook de Cantabria por la Mañana, para que todos ustedes lo puedan ver. ¿Cuánta gente más o menos trabajó en ese desfile, cielo? Porque veíamos un montón de modelos, hablabas eso del presentador, la música, la iluminación. Uy, no, 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 yo no te sé decir, era muchísima gente, vino gente incluso de Madrid. Elena, una chica muy profesional, que conocemos, que se mueve en el tema estético, vino a asistir también a Trinidad Castillo, de manera que el equipo era amplísimo, yo creo que más de 30 personas trabajando para poner, para presentar esta pasarela, que como te repito, estaba pero a tope de gente, no cabía un alfiler en este escenario, y yo creo que Trinidad Castillo va a seguir así. Bueno, ella fue la joven, se ganó el premio Joven Diseñadora de Cantabria en el año 2005, y también ha estado en la pasarela Cibeles, ha salido al extranjero en varias ocasiones, y bueno, si alguien de los que nos está viendo en pantalla desea ver algunos de los modelos de Trinidad Castillo, estará este fin de semana en el escenario Market, en el Parque de las Llamas de Santander, el 22 de diciembre estará participando, y bueno, además para el año 2014 ya tenemos la tienda online de Trinidad Castillo. ¿Tiene fecha más o menos de cuándo va a empezar a vender esos productos por Internet, cielo? Porque hablas del año 2014, pero más o menos esa colección que hemos visto en pantalla va a estar a la venta, online probablemente. Bueno, está ahora mismo disponible en el showroom en Loredo Cantabria, donde ella tiene su atelier, pero la tienda online, pues a ella no le gusta adelantar mucho las cosas. Yo creo que podemos enterarnos a través de tantas blogueras de la región que también estuvieron presentes, que están visitando su taller, su showroom, y a través de todas ellas podemos, y de las redes sociales, obviamente nos enteraremos en su momento, que a ella no le gusta avanzar las cosas, decirlas cuando ya están listas. Imagino que cuida mucho a esas blogueras porque están teniendo muchísima importancia en el mundo de la moda para crear tendencia y también para impulsar de algún modo a diseñadoras, en este caso, como Trinidad. Exactamente, de eso se trata. También te digo, me causa un gran orgullo saber que hay tanto movimiento con las bloggers, porque tenemos bastante en la región y entonces, bueno, se da una gran importancia a la moda en Santander y en Cantabria. Lo comentaba un amigo hace unos cuantos días en una presentación, lo comentaba alguien que vino de fuera y decía, yo me sorprendo de cómo se viste la gente en Santander, cómo van de elegantes a todos los lugares y eso hace que haya tanto movimiento con las bloggers y con nuestras diseñadoras como es el caso de Trinidad Castillo. Han pasado ya unos cuantos invitados por el programa Cielo, pre-Festival del Agua, post-Festival del Agua, a partir de enero de 2014. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta sección? ¿Va a haber nuevos colaboradores del Festival del Agua? ¿En qué estáis trabajando ahora? Bueno, principalmente estamos trabajando en la estructura del Festival del Agua porque vamos a ver, como lo hemos dicho antes, vamos a... Es la apuesta de mantel largo porque es el año del Mundial de Vela. Estamos mirando algunos escenarios para hacer diferentes actuaciones que no sea solamente el evento de tres días, sino diferentes actuaciones a lo largo del año. Estamos trabajando con un grupo de profesionales empresarios de la región y queremos darle también ese carácter empresarial. Vamos a ver si conseguimos traernos un par de representantes internacionales para captar también esa tensión mediática que necesita el festival. Y ese carácter también innovador, porque no nos olvidemos que siempre hablamos del Festival del Agua de Santander, pero es el Festival del Agua y la Innovación. Y en eso ya tienes un equipo fichado que ha estado en alguna ocasión con nosotros y que no será por ideas, ¿no, cielo? No, 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 no. Fantásticos, fantásticos las personas que nos han apoyado con la Isla de la Innovación. Ya está entregado a la Consejería de Innovación un proyecto con todo esto que hemos hablado del Cluster de Turismo y demás. O sea que yo creo que vamos bastante avanzados. ¿Va a incluir algo más ese nuevo festival el próximo año? ¿Algo más que queráis meter dentro de todo lo que abarca? Y hemos estado toda la temporada pasada hablando de ello, todo lo que abarca el mundo del agua. Sí, sí. Y te puedo adelantar algo. Estamos trabajando en un proyecto que próximamente presentaremos al gobierno de Cantabria y es la educación, los niños. Queremos hacer algunos trabajos, algunos concursos a nivel infantil y a nivel también de adolescentes porque creemos que a partir de ahí se hace la conciencia que es lo que necesitamos. A nivel escolar, ¿no? A nivel escolar. El que se genere esa conciencia en la escuela que muchas veces lo que aprenden en la escuela luego son ellos los que se lo trasladan a los padres en casa, ¿no? Y muchas veces los adultos aprenden a través de eso que los peques aprenden en clase. Así es, así es, Cris. Bueno, yo creo que nos sentimos satisfechos de todo lo que ha pasado. Yo envío desde aquí un saludo muy especial a todo mi equipo, a todo el equipo que participó en la edición 2013 del Festival del Agua. Todos ellos fantásticos profesionales y también a las personas que nos han seguido a lo largo de todo este año desear que tengan unas fiestas muy buenas, que no falte lo esencial en las casas como es el amor, la misericordia, la ayuda incondicional y que tengamos una actitud positiva para ese año 2014, que emprendamos con mucha fuerza, que hagamos equipos y, bueno, yo creo que el hecho de que todo pueda mejorar parte a partir de cada persona. Es decir, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que esta situación mejore y yo invito a nuestros telespectadores y a todas las personas que nos siguen en el Festival del Agua que pongamos esa parte bonita, ese corazón en las cosas que hacemos. Bueno, pues mensaje para acabar este último programa, esta última sección del Festival del Agua aquí en Cantabria por la mañana, cielo, pero antes de despedirte y felicitarte las fiestas, quiero que le recuerdes a esa gente, has dicho, que nos han seguido durante este año para aquellos que no lo hayan hecho, que se hayan incorporado tarde a este Festival del Agua, ¿qué tienen que hacer para seguirlos, para conocer todas las noticias, incluso si de cara a ese próximo festival, a esa segunda edición, quisiesen colaborar? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, yo te agradezco, Cris, que me hayas recordado ese dato, pues la página web nuestra es www.santanderwaterfestival.com que estará actualizada a primeros de enero, tenemos también el Festival del Agua de Santander en Facebook, en todas las redes sociales, en Twitter también y tenemos un canal en YouTube en donde están disponibles los vídeos, el vídeo promocional que hicimos antes del festival y después el vídeo resumen, nos pueden encontrar en todas esas partes, también tenemos la dirección web que es santanderwaterfestival arroba gmail.com Pues muchísimas gracias cielo, un año más por haber compartido tus mañanas de miércoles junto a nosotros en Cantabria por la mañana, esperamos en enero que tengas unas muy felices fiestas, descansa y en enero volvemos de nuevo con las pilas cargadas. Y si me permites una última cosa, agradecer a todo el equipo de Popular Televisión que son súper colaboradores, son unos magníficos compañeros, desear a todos que pasen unas felices fiestas y a nuestra Cris Sebares que está en la realización, también un beso desde aquí Cris, gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, cielo, promesa cumplida de ofrecerles ese vídeo del desfile de Trinidad Castillo en nuestra página web, también en esa página de Facebook y en nuestro canal de YouTube en cuanto lo tengamos disponible.